Santi, escúchame Lo he cogido de los altos de la mesa ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que no entiende el idioma español o qué? No piensas que te ha quedado a la mitad, que te he cogido de los altos de la mesa el qué Que me he quedado a la mitad de ese carao Escucha tu audio ¿Escucho mi audio cuál, carao? ¿Y te he mandado 20.000 audios? Los dos primeros, me dice que yo te he cogido de los altos de la mesa Y ya está, y Santi, una cosa, ¿no? ¿De qué? Los dos primeros que me han mandado ahora Ah, mamón, por si había cogido de los altos de la mesa Padre, quise que el carajo está diciendo Pulsa, termina de pulsar, tu pedazo Que está ahí pulsando, pulsando, pero no entiendo qué dice al final No fue el de antes, mamón Pero si lo estoy pulsando, pisa, si estoy pulsando Pues va a tener que cambiar de muy bien Porque o se te va el teclado antes, o se te va la voz antes O si lo sigues pulsando, dale un poquito más de tiempo Y pulsa más tarde Sí, ahora va a ser tú el dueño de los móviles, de los audios Vamos, eres tú, ahora, vamos Ah, compadre, que no estoy loco Que me he tomado dos copitas antes de venir mi casa Sí, pero pisa, por pedazo, si yo, está dándole ¿Y qué me está diciendo? Que si he cogido de los altos de la mesa, ¿el qué? ¿El qué? ¿Qué te ha dejado? Pío, de los altos de la mesa del club, pisa, de los altos de la mesa del club donde hemos estado Tú has cogido la ca... Padre, ¿la caqué? ¿La caqué, pisa, mía? Termina, yo La caraja tuya, cojones, la caraja No, la caraja mía no, la caraja tuya ¿Qué tienes? ¿Ya ganas de dedo o algo o qué? ¿Qué te suele? ¿Pulsar el botón? Pulsar y dejarlo pulsado ¿Ahora le he comprado un pájaro carpintero? Vamos, dale ¿No está poniendo un cuadro? Habla claro, manténlo pulsado, ¿qué te ha dejado allí? La caraja, ñe ñe Después, otro ganarado